Sin duda Canarias tiene muchos reclamos para poder promocionarse y otros de ellos son los miles de yacimientos arqueológicos. Solo unos cuantos han sido excavados, la mayor parte de manera parcial a la espera de que nuevas herramientas en el futuro puedan dar respuestas más precisas. Conocemos algunos de ellos y las últimas técnicas que se están utilizando en esta rama de la ciencia. Vamos a verlo. En el casco histórico del municipio de Galdar se encuentra el yacimiento de la Cueva Pintada. Las plantaciones de plataneras de hasta 5 metros protegieron durante décadas estos restos de los que tras 20 años de excavaciones se han acumulado hasta 3.000 cajas de materiales arqueológicos. Eso sin contar con los 2.000 metros cuadrados que bajo estas terrazas quedan por descubrir. El resto del poblado sigue apareciendo en esas zonas de reserva arqueológica. Seguramente las casas o algunos de los muros que ahora se pierden debajo de esa reserva continúen. Las sorpresas siempre son bienvenidas y son bastante numerosas en la arqueología. No sabemos tampoco realmente qué cantidad de poblados conservados. Incluso en esa zona hay restos mejor conservados incluso de los que hemos encontrado hasta ahora. El yacimiento tiene su propio microclima gracias a estas cubiertas de microfibras y al control del aire a través de este medidor de partículas. A su lado un sismógrafo que incluso ha detectado terremotos en Japón o Chile. En los últimos años la tecnología ha permitido ser más cuidadosos con el material y precisos a la hora de investigar. Todo el sistema de tratamiento de imágenes mediante escáner y tratamiento en 3D que permite en muy poquito tiempo hacer planos, levantamientos, secciones en un corto espacio de tiempo y con una precisión muchísimo mayor. A poco que trabajemos aquí hablando de tesoros ocultos, pues sale más, más y más. La fortaleza de Ancite consta de 10.000 metros cuadrados de historia. Cercado por un muro, el poblado es un enigma para los arqueólogos que en estos momentos trabajan en una pequeña porción de 200 metros. Esos escaloncitos nos llevan a esta otra habitación, que no es otra cosa que una casa se mete aquí debajo, que hay que quitar todas estas piedras. En este yacimiento hay aproximadamente unas 20 estructuras localizadas, aunque se cree que incluso pueden llegar a ser el doble. Y es que debajo de esta tierra y también de estas rocas hay joyas arqueológicas que podrían ser claves para entender el pasado. Yacimientos que estén terminados por excavar, puede haber algunos, pero es que la propia filosofía del arqueólogo es no excavarlo todo. Hay que dejar una reserva para los que vengan detrás, para que con nuevos métodos, nuevas tecnologías, se excaven. En Lanzarote, por ejemplo, tenemos el yacimiento de Sonsama, con el culón para el hierro, el garajón ahí para la Gomera, o el gallo para Tenerife, el belmaco para la palma, o la salsa también para la palma. Todas las islas tienen grandes yacimientos, grandes joyas arqueológicas. Depende de las administraciones que esas joyas brillen más o brillen menos. La mirada de nuestros antepasados. En todo el archipiélago hay miles de yacimientos esperando el momento adecuado para ser investigados, cuando la tecnología del futuro permita conocer de manera más precisa el pasado.